Febrero, mes de los carnafales. Y Chukibamba es fiesta. Miércoles 17 de febrero, desde las 8 de la noche. En La Cabaña, sí, La Cabañita. Gran baile de confraternidades, de reinas. Ven y baila con los mejores grupos. Por tu carajo, que ya no me quieras. Sigue su gira por todo el sur del Perú. Ahora en Chukibamba. El fenómeno musical que recorre Latinoamérica. Quiero dejarte. Suma. Amigo. Suma Perú, sí, Suma Perú. En Chukibamba, con los mejores éxitos. Con lo mejor de la cumbia, la Orquesta Solución Latina. Orquesta Solución Latina. Con los éxitos del momento. Además, el reconocimiento a todas las reinas. Será la mejor fiesta por carnavales. Con muchos regalos, el mejor sonido. Miércoles 17 de febrero, en La Cabañita. Ven con toda tu mancha. Te invita el barrio de Belén. Auspicia, el mil reparrilladas. No falte. ¡No falte! ¡Gracias por ver!